Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de ajedrez. Traemos una partida excepcional sobre este torneo online que comenzó en el día de ayer. Esta partida corresponde a la tercera ronda y fue jugada entre Wesley Shaw con piezas blancas y Levon Aronian con piezas negras. Muy interesante además a priori, ya que si recordáis sobre este mismo tour que se está disputando, que son un total de 10 torneos, este es el octavo, el séptimo lo ganó Levon Aronian confirmando un excelente momento de forma, al menos en ajedrez online. Y también Wesley Shaw lleva una temporada muy buena, no solamente en online, que ganó dos torneos anteriores de estos que se están jugando mensualmente del Melwater Champions Tour, sino que también ganó no hace mucho en este verano el torneo presencial que se jugó en Zagreb, el Croatia Grand Chess Tour, perteneciente a ese tour que se llama Grand Chess Tour y que son un total de cinco torneos que se están jugando este verano presenciales a partidas clásicas y también mezcladas con rápidas y blitz y que quedan dos torneos por disputarse y vienen próximamente en nada. También vamos a cubrir la semifinal de la Copa del Mundo, por supuesto, que empieza en el día de hoy y sin más dilación vamos con esta partida súper interesante. A mí me ha encantado, E4 ya en el tablero, Levon Aronian con este E5 responde y tras caballo F3, caballo C6, alfil C4, apertura italiana y yuoco piano con este alfil C5. Se juega en la posición este C3, acompaña a un D4 posteriormente para ganar centro por parte de las piezas blancas y tras caballo F6 se ataca este peón que está sin defender. Posibilidades para las blancas quizás es jugar un B4, un D3 o este D4 como ocurre en la partida. Tras estos movimientos primeros cambios por D4, C por D4 y tras alfil B4 jaque te puedes cubrir con el caballo en C3, en D2 o también con el alfil de casillas negras. Se aprovecha por parte de las piezas negras por parte de Levon Aronian para cazar o capturar un segundo peón en E4, aunque se va a recuperar posteriormente. Todo esto es teoría, alfil por B4, caballo por B4. Aquí se sacrifica temporalmente una pieza en F7, alfil por F7 recuperando ese peón que habían perdido las blancas previamente y tras rey por F7, dama B3 con jaque y aquí está recuperando la pieza entregada en la jugada anterior. Tras estos movimientos decide Aronian responder con este D5 evitando el jaque por parte de las piezas blancas y tras este caballo E5 primero dando un nuevo jaque al rey, este viene al centro del tablero a E6, dama por B4 y aquí dama F8. De alguna manera las damas están enfrentadas y casi está obligada a capturar por parte de Wesley Shaw en F8, ya que como vemos hay una amenaza por parte de la dama y el caballo en la casilla de F2 y es verdad que se podría jugar quizás este caballo D3 manteniendo la defensa por parte de las blancas a la dama también en la casilla de F2, pero tras este movimiento caballo por F2 el rey no puede capturar y las blancas que pueden hacer en esta posición. Quizás el mejor movimiento es enrocarse en corto, las negras o la línea continuaría con este dama por B4 y tras caballo por B4 este caballo vuelve al centro del tablero y las piezas negras como vemos cuentan con peón de ventaja, sobre todo a estos niveles ya es un punto a favor en este caso para las negras, todo esto no ocurre ya que aquí Wesley Shaw en vez de jugar este caballo D3 como acabamos de ver decide cambiar damas en F8. Tras este movimiento se vuelve a tener si no el mismo problema, el mismo ataque por parte de las piezas negras en esta ocasión con la torre y tras F3 hay ataque sobre el caballo y este se retira D6. Hay cierta igualdad en la posición, ambos reyes están en el centro aunque el rey blanco todavía tiene el enroque el enroque lo puede realizar. Por otro lado tienen piezas sin desarrollar y quizás en esta posición podríamos pensar para las negras por qué no jugar un C5 y así atacar este peón de D4 que además está aislado y que es el defensor de este caballo D5 y podría caer en la siguiente jugada. No obstante le toca mover a las piezas blancas y tras este caballo C3 quizás no es del todo posible ya que en caso de jugar este C5 con la idea que comentamos se tiene este enroque en largo. Este caballo C3 lo ha permitido y aquí si se insiste con esta jugada capturando en D4 podría venir este torre por D4 y es verdad que las piezas negras han capturado una pieza pero van a perder en todo el cambio ya que existe este torre por D5 con jaque y para no perder la pieza o el caballo y retirar el rey a la columna F podría jugarse este rey E6. Vendría la segunda torre a E1 con nuevo jaque para mantener la defensa rey D7 y aquí hay varias posibilidades para las blancas quizás jugar un caballo E4 con doble ataque sobre este caballo que está clavado y tampoco podría defenderse con este torre F6 ya que el caballo toca también el punto de F6 y en caso también se puede hacer este movimiento porque no un torre E de 1 metiendo doble presión en la posición y si torre F6 nuevamente caballo E4 y aunque la torre permanezca en la tercera hay tres atacantes sobre esta casilla por lo tanto en cualquiera de los casos las piezas blancas están ganando la partida se juega no obstante este caballo F5 se ataca este peón que está sin defender y tras estos movimientos la partida continúa con este torre de 1 para defender dicho peón. Tras estos movimientos se juega C6 podríamos pensar en capturar este peón entregando la pieza ya que tras este torre por D4 rey por E5 pero nuevamente tras esta captura por parte de las blancas pues queda un rey muy expuesto en el tablero es verdad que en esta línea hay cierta igualdad en la posición no se juega este movimiento sino que se juega este C6 por lo tanto el peón de D5 ya queda bastante protegido y tras estos movimientos se juega rey F2 y tras retirar finalmente el rey a D6 podríamos hacer una última vez más jugar este caballo por D4 ya que este peón como decimos está fuertemente protegido. Aquí el tema es que las piezas blancas no tienen por qué capturar esta entrega de material sino que pueden activar su segunda torre y habría una descubierta bastante molesta para las piezas negras. Aquí se podría seguir o continuar con este caballo C2 atacando la torre pero sin ninguna prisa se puede jugar este torre E2 y continuar la línea con este rey F6. Si ahora las blancas capturan en C2 se puede capturar este caballo pero colocando la segunda torre en D2 pues las piezas negras estarían bastante molestas en esta posición. No obstante no entran en esta línea se juega este rey de 6 retirando al rey también de esta columna abierta y tras estos movimientos la partida continúa con este torre HE1. Aronian de alguna manera comienza con el ataque o al menos avanza un peón a G5 en el flanco de rey y tras jugarse este G4 se ataca al caballo de F5. Este viene H4 con buena intención. Hay doble ataque por parte del caballo y la torre en F3 aunque de momento está defendido por el caballo de E5. El tema es que en esta posición este caballo ha quedado prácticamente encerrado. Única salida o escape que tiene quizás es esta casilla de G6 y tampoco es bueno realizar el movimiento y ahora veremos por qué. La partida continúa con este rey G3 y tras jugarse este B6 no solamente para avanzar el peón sino para permitir la salida del alfil vía A6 ya que también en esta posición pues tampoco cuenta con muchos movimientos. Aquí estaría atacado por el caballo y también traer esta pieza a esta casilla pues chocaría contra su propio peón. Por lo que tras estos movimientos podríamos pensar aquí no jugar este G6 salvar o sacar mejor dicho a este caballo a G6 pero tras las capturas las piezas negras pues tendrían estos peones doblados podrían ser fácilmente atacables por parte de un caballo llegando hasta H3 y de alguna manera las piezas blancas ya cuentan con mejor posición por lo tanto se juega este B6 y tras estos movimientos la partida continúa con este caballo E2. Alfil A6 en la posición caballo G1 la idea es traer el caballo H3 y meter presión y mientras tanto se juega este torre F6. Por un lado se pueden doblar torres quizás en la columna F y tras estos movimientos aquí Wesley Shaw decide atacar y jugar este F4. De momento no se podría capturar ya que se perdería el caballo en H4 por lo tanto tras este F4 se juega este H6. También o tampoco se puede jugar este torre por F4 que aunque de momento la torre estaría defendida por parte del peón defiende ambas piezas el tema es que te juegan este caballo H3 tocan peón y torre y una vez retires la torre pues te está cayendo este peón y el caballo nuevamente está sin defender. No obstante o tampoco perdón se puede jugar este torre F3 ya que está defendida esta casilla de momento por el caballo de E5 y volviendo a la partida con este F4 que había hecho Wesley Shaw Aronian responde defendiendo con o reforzando la defensa de este peón de G5. Tras estos movimientos se juega finalmente este caballo H3 metiendo más presión en la posición. Torre G8 añadiendo un nuevo defensor y tras estos movimientos hace Wesley Shaw este movimiento también interesante B4 porque así anula cualquier intento por parte de las negras de jugar quizás un C5. Ahora hay doble control por parte de los peones blancos de alguna manera está parando un posible avance en la posición. En el flanco de dama alfil B5 continúa la partida y tras este torre D2 la idea es traer la torre a F2 y seguir con el ataque. Tras estos movimientos se juega A5, hay cambios de peones y tras los mismos se juega este torre F2 como comentábamos y A4 por parte de Levon Aronian. Como vemos prácticamente está sin movimientos en el flanco de rey. Se juega este F por G5 abriendo la columna también iniciando el ataque. La torre está atacada y se decide capturar en F2. Tras esta jugada se juega este rey por F2. Podríamos pensar en capturar con el caballo para mantener ataque sobre este caballo que está sin defender pero vendría este H por G5 y es lo que pasa además en la partida. Por lo que aquí Wesley Shaw decide capturar con el rey y tras H por G5 se juega este caballo por G5. Otro movimiento muy bueno por parte de Wesley Shaw. Como vemos el caballo está sin defender pero ha ganado un peón. No se puede capturar, no pasa en la partida ya que este caballo F7 daría un jaque y estaría ganando la pieza y con ello la partida más rápidamente. Volvemos a la misma. Tras este caballo por G5 se juega al fil C4 atacando al peón de A2. Se retira a A3 y tras este caballo G6 por parte de las negras hay varias continuaciones todas ganadoras para las piezas blancas. Es posible capturar en G6, también traer alguno de los dos caballos a la posición. Wesley Shaw opta por traer el caballo de la columna G a F7. Esto viene con un jaque. El rey se retira a C7 y tras este caballo por G6 ahora sí se juega torre por G6. Se ha generado una posible amenaza para las negras que es este jaque en F6 ganando el caballo pero G5 evita dicha posibilidad. El peón está defendido por el caballo y aquí además Le Bonaronian puede jugarlo pero este torre G7 atacando al caballo tampoco sería del todo bueno. Ya que existiría este torre 7 entrando con la torre con todo el rey no puede pasar tras este jaque tampoco por las casillas de D8 y D6 que las controla el caballo y tras retirarse el rey a B6 pues se jugaría este H4 y sería definitivo. Por cierto cuando se ha capturado este el caballo en G5 con ese tema táctico que hemos visto se han generado dos peones pasados para las piezas blancas y la partida tras estos movimientos continúa con este C5. La idea es que tras esta captura como ocurre en la partida se genera también para las negras un peón pasado un tercero para las piezas blancas aunque de momento está el rey en C7 y tras estos movimientos se juega este torre G8. La idea es activar la torre vía columna B y vamos a ver cómo se va respondiendo. H4 comenzando a avanzar dichos peones D4 también por parte de las negras buscando sus opciones y tras este caballo E5 atacando al alfil este viene a D5 rey G3 en la posición y tras torre B8 como comentábamos se juega este torre D1 se ataca a este peón que está indefenso primero viene este jaque en B3 se defiende con la torre en D3 y tras doble ataque sobre esta torre de D3 que no se puede retirar ya que está en jaque. Aquí Wesley Shaw decide capturar torre por B3 y tras peón por se juega este caballo C4 para evitar el avance por parte del peón a B2. Aquí la partida continúa con este alfil D3 atacando el caballo de C4 podríamos pensar en jugar este movimiento pero tras ignorarlo por parte de las blancas y jugar un H5 podría venir un D2 se captura un peón este peón es inevitable ya que corone pero tras estos movimientos se puede jugar por parte de las blancas incluso un G6. Las negras podrían coronar se pierde la pieza pero aún así prácticamente se está coronando y aunque el alfil llega a G8 para defender todo en la posición es verdad que el rey puede acompañar en esta posición y luego hay que tener en cuenta que en esta línea habría otros dos peones pasados y sería todo indefendible. Volvemos a la partida tras este caballo C4 se juega alfil D3 como decimos y tras caballo B2 bloqueando al peón de B3 se ataca al alfil nuevamente este viene a C2 y tras H5 comienzan a empujarse estos dos peones pasados. Primero las piezas negras tienen que eliminar este peón de C5, G6, rey por C5 y ahora todo se vuelca sobre el flanco de rey inexistente en el flanco de dama todo está parado lo único que este alfil controla estas dos casillas de H7 y G6. El rey intenta llegar por parte de las negras viene a la defensa el rey a G5 por parte de Wesley Shaw, rey E7 y tras jugarse este H6 el rey finalmente llega a F8, rey F6 y tras colocar el rey en G8 y H7 jaque, rey H8, G7 jaque por parte de Wesley Shaw y en esta posición se abandona ya que siguiendo una de las líneas si aquí única es capturar en H7 simplemente se juega este rey F7 para coronar y si alfil G6 dando un jaque el rey se retira F8 y lógicamente ya no hay alfil F7 por la captura por parte del rey. Por lo tanto una partida muy buena por parte de ambos jugadores, enhorabuena para Wesley Shaw y vamos a ver qué ocurre en próximas partidas. Un saludo, chao.